Bienvenidos nuevamente al Showbiz. Ahora les cuento que la Academia del Oscar anunció que 25 películas condenerán por la nominación en Mejor Película Animada y que también podrían ser consideradas para la categoría de Mejor Cinta del 2018. Entre ellas destacan El Grinch, Hotel Transilvania 3 y Los Increíbles 2. Antes de poder avanzar al proceso de votación, los filmes deben cumplir con los requisitos de publicación teatral y con todas las demás reglas de calificación de la categoría. Las nominaciones para los premios Oscar 2019 se anunciarán hasta el 22 de enero. Nos queda un ratito más todavía por estar en suspenso.